Canta Trio Memorial en el Cerro Chena, en este día, sábado 9 de octubre del año 2021, a 48 años, los compañeros ejecutados y detenidos desaparecidos en el Cerro Chena de San Bernardo. Transmite Marco Rodríguez González, Derechos Humanos. Dice que quiero volverte a ver, a ver sonreír. Y que es mentira que no se pueda viajar por el tiempo, y que se puede ser niños más de una vez, y que el amor es tan fuerte como el viento, y la tristeza tan frágil como un volantil. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que duele tu pena junto al volantil. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que duele tu pena. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a ser niña conmigo, y que el amor es tan frágil como un volantil. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a ser niña conmigo, y que el amor es tan frágil como un volantil. Una cazuela, hagamos de cada mierdona, una ramada, hagamos de cada juzgado un cine, hagamos de cada disco una peña, hagamos de cada furgón policial un carro de carnaval, que digan que vamos a celebrar una nueva constitución en papel volantil. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que duele tu pena junto al volantil. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que duele tu pena. Y que todos vuelvan a ser niños con nosotros, que Chile aprenda de nuevo a leer y escribir. Y que yo seque tus lágrimas, y tú me seque las lágrimas, que Chile se seque las lágrimas, para trabajar en papel volantil. Con papel volantil. Con papel volantil. Bien, ha cantado el trío memorial en este día sábado, 9 de octubre del año 2021.